El Barça lo tiene claro, Smane Dembélé se quedan en el equipo culé, no van a escuchar ofertas por él, no le van a permitir salir, vamos a contar cómo está la situación y lo que ha pasado en las últimas horas, pero antes de empezar con el vídeo tengo que pedirte que te suscribas al canal, hombre, suscríbete si es que no lo has hecho, lo puedes hacer justo aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la actualidad en el mundo del fútbol, vídeos pues como este, claro que sí, y vamos que empezamos, hombre, Smane Dembélé, va un poquito. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, Smane Dembélé se queda en el Barça, el FC Barcelona ha colocado el cartel de intransferible y se queda en el equipo culé entre la Supercopa de España, se han producido reuniones y el Barcelona ha cambiado su perspectiva respecto al futbolista francés. El Barça tenía dudas sobre la continuidad de Dembélé, sobre todo antes de esta Supercopa de España y sobre todo cuando más se acrecentaron esas dudas fue después de su temporada y después del mundial que hizo con Francia, su temporada no fue del todo buena, 23 partidos oficiales jugó Smane Dembélé con la camiseta del Barcelona, todo provocado entre otras cosas por esa lesión que sufrió Pesayo después de volver de la lesión, no fue tan importante, no fue tan indiscutible como se esperaba, de hecho tuvo alguna que otra suplencia muy pero que muy sonada y a Smane Dembélé no le hizo ninguna gracia, por lo tanto en el Barça se estaban planteando un poco el futuro del francés, que tenía buen mercado y que tenía el interés de muchos equipos, esperaban que en el mundial pues se revalorizara o por lo menos diera ese paso adelante que tanto se esperara pero el mundial de Ormán Dembélé se vio bastante claro, fue de más a menos, empezó muy bien pero luego al final acabó sin apenas tener participación con el equipo de Didier Deschamps y por eso en el Barcelona había muchas dudas encima de la mesa, unas dudas que fueron variando de intensidad dependiendo un poquito de los meses, de los días que se iban produciendo pero que al final acabaron provocando que se fichara a Malcom para tener así a otro futbolista que diera la talla cuando Dembélé no estaba al nivel que se le esperaba, por lo menos el Barcelona que era un poco cubrido, se las espaldas de cara a ese puesto en el extremo, al propio Smane Dembélé le sentó francamente mal este fichaje de Malcom, de hecho tuvo que haber llamadas por parte de Avidal y de Bartomeu para tranquilizar a Dembélé y que no se marchara, había equipos interesados en él como Arsenal y PSG, el Barcelona pues por supuesto se negó a dejar salir a Dembélé rumbo al Arsenal, a pesar de tener una oferta de 10 millones de euros por una excepción que luego se convertía en 90 de opción de compra obligatoria al final de la misma por una temporada, el Barça dijo que no, que Smane Dembélé no se iba rumbo al Arsenal y por supuesto a priori se quedaría con él, pero eso sí, parecía que el interés del PSG en él se iba acrecentando ante esa Supercopa de España y que el Barça se hubiera visto con buenos ojos una oferta por él que el PSG se hubiera puesto encima de la mesa, al fin y al cabo Smane Dembélé es un futbolista de primer nivel y el Barcelona no quería renunciar a él, todos conocemos lo que costó, 105 millones de euros más 40 en variables, por lo tanto pues se podría haber costado un poquito su operación de Smane Dembélé en su día si el PSG hubiera hecho una buena oferta, pero el Barcelona decidió cambiar de opinión, el Barcelona decidió cambiar un poquito de parecer respecto a Smane Dembélé después de su gran Supercopa de España, no solamente después de ese partido sino también después de la actitud que se ha visto en su reintegración al FC Barcelona, llegó antes de sus vacaciones y en el Barcelona fue algo que vieron muy positivamente, Ernesto Alverde apostó por él como titular en ese partido precisamente de la Supercopa para premiarle y agradecerle que volviera antes de sus vacaciones y al final Dembélé respondió, fue protagonista en el partido, estuvo muy activo, dio pases, tiró la puerta y al fin y al cabo se ganó un puesto en el Barcelona, además culminado con ese golazo que marcó desde fuera del área, por eso después de ese partido pues en el Barcelona tanto los directivos que tenían dudas con él como los que no pues se reunieron y han decidido acordar que no van a escuchar ofertas por Smane Dembélé, están esperando una oferta del PSG que costeara ese precio de Dembélé pero el Barça ha decidido prescindir de esa opción, no quiero ahora mismo escuchar ofertas por Dembélé, el jugador intransferible, el jugador que se va a quedar en el FC Barcelona la próxima campaña, en el Barcelona ya lo han decidido, no van a escuchar ofertas salvo que sea una oferta pues vamos desmesurada por él, el PSG tampoco quiere hacer grandes movimientos locos, ya hizo demasiado el año pasado con Neymar y por eso el Barça lo tiene claro, Dembélé se queda, va a aportar mucho de incluso tanto confianza que han depositado en Dembélé, ha preocupado hasta Malcom que se quedó fuera de ese partido de la Supercopa de España que lógicamente fue entre otras cosas por ese pasaporte extracomunitario, pero lo dicho, el caso Smane Dembélé va cogiendo fuerza, parece que se cae en el Barça, el Barcelona le tomó una decisión, después salga en la Supercopa y me gustaría conocer tu opinión acerca del futbolista francés, la puedes dejar aquí abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y nos vemos en el siguiente, hasta luego